Hoy ya nos acompaña en este espacio y te damos la bienvenida a la directora de asuntos corporativos del Consejo de la Comunicación. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa de trabajo. Muchas gracias Eduardo, ¿qué tal? Mucho gusto Juan Carlos, encantada de estar aquí. Oye Roxana, ¿nueva campaña del Consejo de la Voz de las Empresas? Pues mira, más que nueva campaña es nueva estrategia porque tenemos ya seis años trabajando de manera importante en impulsar la labor empresarial, en dar a conocer cuál es el papel de las empresas como generadoras de empleo y desarrollo para el país, en decir que nueve de cada diez empleos son generados por las empresas y por eso necesitamos más y mejores empresas en México. Pero siempre estamos midiendo, siempre estamos haciendo estudios, siempre estamos viendo cómo mejoramos nuestra comunicación y en esta sexta fase pues presentamos con Pepe y Toño, que todo mundo conoce ya a Pepe y Toño, son muy reconocidos y hasta queridos entre los emprendedores y empresarios. Presentamos a Ana y Mari. Entonces vienen Ana y Mari como las dos nuevas empresarias que se suman al mundo de Pepe y Toño y que ellos cuatro pues le dan rostro, ¿no?, a todos los empresarios de este país que todos los días generan empleo y generan pues desarrollo y oportunidades. Ese tipo de campañas obviamente tiene un objetivo. ¿Nos podrías platicar el objetivo que se persigue con estas campañas? Sí, por supuesto. Mira, nosotros, dos de nuestras causas, por ejemplo una que es educación, nosotros decimos que si desarrollamos capacidades a través de la educación y a través de la labor empresarial generamos oportunidades, entonces podemos construir un mejor país y eso es lo que busca también Pepe y Toño, ¿no? Dar a conocer que sí se puede emprender, que sí puedes abrir tu negocio, que sí puedes tener tu propia empresa. Claro, es un reto, no es sencillo como todos los retos, hay que capacitarse, hay que asesorarse, hay que informarse y tener una buena idea, pero lo que queremos es motivar, motivar y generar esta cultura emprendedora y empresarial y sobre todo hacerlo desde los más jóvenes. Tú nos has dado la oportunidad de platicar de este concurso de emprendimiento, soluciones para el futuro para chicos de secundaria, ¿no? Si empezamos a sembrar esta semilla del emprendimiento en ellos desde las primeras edades, entonces ellos van a crecer con otro chip, van a crecer, van a emprender y si emprenden, generan empleo para el país. Tomar la conciencia, ¿no? De que como sociedad nos debemos mover en un solo sentido, en el de la mejora continua podría ser por un lado, pero que lo fundamental es la perseverancia y la capacitación. Así es. Ahora, están ustedes por lanzar un billete de la lotería y están haciendo una serie de cosas. A ver, platícanos, ¿cuándo van a sacar el billete de la lotería? ¿Cómo se dio esta negociación o acuerdo con la Lotería Nacional para poder participar de esta manera? Pues la verdad estamos muy contentos y muy agradecidos con la Lotería Nacional por esta alianza. Parte de la visión estratégica de la Lotería Nacional es generar proyectos sociales o participar en proyectos sociales que tienen que ver con responsabilidad también. Y bueno, así nació esta alianza. Ellos están celebrando su 245 aniversario, ¿no? Ya son muchos años de la Lotería Nacional. Y se sumaron al consejo para impulsar justamente la labor empresarial. El nuevo boleto tiene la imagen de Ana y Mari Pepitoño, con el mensaje que 9 de cada 10 empleos son generados por las empresas. Y yo creo que hay mucha gente que en algún momento de su vida ganó o ha ganado o esperemos que gane con este sorteo de la lotería y que ha usado ese dinero no para irse de vacaciones y desperdiciarlos, sino para emprender, ¿no? Para invertirlos sabiamente y emprender tu propia empresa con una idea que ya tienes. Entonces, la venta de los boletos inició la semana pasada. El sorteo es este martes 18 de agosto. ¿Este martes 18 de agosto? Sí, sí. Esta emisión son 2.400.000 boletos, Eduardo. ¿En cuántas series van a ser? Ay, ahí sí me agarraste. Yo creo que unas 3 series de 20 cachitos cada una, por lo menos, ¿no? Es un sorteo mayor. La verdad, sí, no sé cuántas series hayan salido, pero para nosotros es una gran oportunidad, ¿no? Porque llegar realmente a miles, millones de personas en todo el país a través de este apoyo de la Lotería Nacional, ¿no? Difundiendo nuestro mensaje, pues es algo que nos ayuda muchísimo a alcanzar a todas estas personas que si no han visto a Pepitoño, pues por lo menos lo van a ver en su cachito de lotería. Y que lo vean conociendo. Miren, por lo menos comprar un cachito para ver si nos llevamos un cachote, ¿no? Por supuesto, mira, un cachito, pues a lo mejor es, no sé, viene siendo como un millón, dos millones de pesos. Es un buen capital para emprender tu empresa, ¿no? Es un muy buen capital para iniciar. Hasta con 100.000 pesos. Claro, todo depende de qué quieres hacer y hasta con 100.000 pesos puedes emprender. Otros dicen que me den 10.000 pesitos y ya con eso la arranco, ¿no? Licenciado Lucera, en materia de educación, ¿qué es lo que ustedes están haciendo? Fíjate que también tenemos una campaña maravillosa que es un movimiento que le llamamos leer para aprender. Nosotros creemos que una de las mejores maneras de lograr una educación en el país de calidad es a través del fomento del hábito de la lectura. Porque el hábito de la lectura te permite desarrollar tu comprensión, tu comprensión de todo. Tu comprensión lectora y si entiendes lo que lees, si lo comprendes, bueno, pues puedes ser una persona, bueno, desde un estudiante, los niños, ¿no? Con una mejor trayectoria escolar hasta un mejor profesional. Entonces, esta campaña actualmente está dirigida fundamentalmente a los jóvenes. Se llama Lo que importa está en tu cabeza. Los jóvenes como estos agentes de cambio que siempre en todas las épocas, en todos los países, han transformado a las sociedades. Queremos invitarlos a ellos a que lean, primero, no es ese primer paso. Pero también que sean ellos los que nos ayuden a inspirar a los niños como un ejemplo a seguir, ¿no? Siempre quieres hacer lo que hace tu hermano mayor, tu vecino, tu primo. Y también nosotros los adultos, ¿no? Que siempre volteamos a ver las tendencias y en qué se está moviendo la juventud. Bueno, que sean ellos los que nos ayuden a transformar la educación en nuestro país. No, y qué bueno que se enfoquen en este tipo de temas, Eduardo. Porque, bueno, las pruebas de comprensión lectora que les hacen nuestros jóvenes de bachillerato, el 70% no sale con resultados satisfactorios. Y ahí tenemos una ventana de oportunidad con este tipo de campañas. Sí, los impulsos, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que por lo menos cinco estados de la República están completamente reprobados. Empezando con Oaxaca, a pesar de que no lo pusieron en la lista. Pero es el estado más retrasado de todos. Sin embargo, te voy a decir, y perdón que te interrumpa, acabamos de hacer dos grandes eventos en este tema del fomento de la lectura. Y otro tema que estamos también llevando a un lado del fomento de la lectura, que es la alfabetización, porque no basta con contagiar de placer de leer a los que ya lo sabemos, sino también enseñar a los que no saben. Hicimos un evento hace tres semanas en Oaxaca para impulsar la alfabetización. Un gran evento, una campaña, firmamos un compromiso el día de ayer en Michoacán. Entonces, sí hay avances, ¿no? Sí, poco a poco falta muchísimo por hacer, y la única manera en la que lo podemos lograr es como sociedad contribuir a hacer una sola voz, ¿no? Por este lado, la voz de las empresas, con Pepe, Toño, Ana y Mari. Te agradezco muchísimo, Roxana Núñez Ziller, el que nos hayas compartido lo que se está haciendo. Muchísimas gracias, Eduardo. Juan Carlos, gracias.